hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez y esto es una aventura más por el recorrido por el estero padre ramos esto es en colaboración con canales participantes cada canal trae su temática espero los apoyes les regales un like los compartas reserva natural protegida estero padre ramos en chinandega nicaragua es una gran reserva de manglares el más grande de todo centroamérica con una extensión protegida de 20 mil hectáreas protegidas como reserva natural en el estero padre ramos puedes realizar muchas actividades relacionadas con la naturaleza en el mar en el excursionismo en estas zonas puedes realizar paseos en kayak los cuales se pueden alquilar con la supervisión de un guía por realizar excursiones es muy reconfortable la actividad en el estero padre ramos también se pueden observar las diferentes especies de aves que hay en la zona también se pueden realizar senderismo estas son actividades que les encantan a los turistas nacionales y extranjeros en el estero padre ramos para los amantes de la fotografía este es el lugar perfecto ya que es especialmente se pueden disfrutar de una naturaleza abrupta y en total y plena tranquilidad para realizar unas excelentes tomas fotográficas de aves y animales este es el sitio perfecto en lo que respecta a los manglares del estero padre ramos es perfecto si deseas realizar y disfrutar de un día de tranquilidad un paseo entre los manglares es la recomendación se puede dirigir a estero padre ramos para una experiencia inolvidable y en la que puedes disfrutar en familia y esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y también no te olvides de activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación